El 24 de abril de 1915 marca el inicio de una de las tragedias más sombrías del siglo XX, el genocidio armenio. Esta fecha conmemora el inicio de la deportación y masacre sistemática de armenios por parte del Imperio Otomano, un oscuro capítulo de la historia que ha dejado una profunda huella en la comunidad internacional. El genocidio, según la Convención de las Naciones Unidas de 1948, se define como la perpetración de actos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo étnico, racial o religioso. En el caso de los armenios se aplicaron actos de limpieza étnica para consolidar el control por parte de la raza turco-mongola, lo que resulta en la muerte de más de un millón y medio de personas. Los antecedentes del genocidio se remontan al dominio del Imperio Otomano sobre Armenia y la lucha armenia por la autonomía e independencia. La llegada al poder del sultán Abdul Hamid II en 1876 y la guerra ruso-turca de 1877-1878 marcaron el inicio de la represión y persecución contra los armenios, culminando en una política de terror a finales del siglo XIX. El partido de los jóvenes turcos con su proyecto de la gran raza turca llevó a cabo un plan sistemático de exterminio durante la Primera Guerra Mundial que incluyó desarme, desarticulación de organizaciones políticas y religiosas armenias, aniquilación de hombres y deportaciones masivas. Aunque este crimen de lesa humanidad ha sido reconocido por numerosos países, aún persisten negaciones y resistencias por parte de algunos estados, lo que subraya la importancia continua del reconocimiento del genocidio armenio en el ámbito internacional. En el ejemplar Recordar Opinando sobre el genocidio de los armenios, se ofrece un testimonio personal y conmovedor sobre su lucha por la verdad y la justicia en torno al genocidio armenio. A través de más de medio siglo de esfuerzos legales y batallas por la memoria histórica, se recuerda la importancia de enfrentar el pasado para construir un futuro más justo y compasivo. Su mensaje es poderoso y genuino. La memoria colectiva es fundamental para la búsqueda de la verdad y la justicia.